Yo he recogido la observación de la asambleísta Maia Montaño, se incluye lo que tiene que ver con libertad de prensa. El asambleísta Esteban Melo me ha pedido también introducir algo que me parece interesante, que es en el tercer párrafo que dice que se habla del peligro que enfrenta ahora una enorme población musulmana, no solamente en Francia, sino en el mundo, de las represalias que también fanáticos del otro lado pueden tomar contra ellos. Y me ha pedido que introduzca una frase que tiene que ver con sabedores que el islam es una religión de paz y que sus representantes han señalado que este es un acto repudiable y que no representa a esa religión. Me parece pertinente esta aclaración. No me han hecho más observaciones, he recogido aquellas observaciones al texto. Quiero decirle, señora presidenta, que me apena que frente a un hecho tan doloroso hayamos tenido la vocación del gallinazo, que frente a doce cadáveres, que frente a un mundo conmocionado, que frente a medio millón de ciudadanos parisinos que salieron aterrados frente a un hecho de violencia en el seno de su ciudad, queramos que una resolución que va a ser entregada al embajador de Francia empiecen a darse el debate de que aquí se rompen periódicos. Ese es un debate interno, ese es un acto de carácter mundial. Pero también me apena, compañeros, también me apena que aquí se diga con mucha liviandad, que aquí hay periodistas que tienen precio, que sus cabezas tienen precio. Eso es algo demasiado grave. Y como asambleísta, independientemente de la resolución, yo le conmino, le conmino publicamente al compañero asambleísta a que presente, está aquí, compañero asambleísta, presente esa denuncia en la fiscalía. Yo le acompaño. Eso es muy grave. ¿Qué periodista tiene precio? La cabeza de qué periodista tiene precio. Por favor. Y si eso es verdad, y si eso es verdad, eso no puede ser permitido en este país. Yo presento con usted la denuncia el rato que nos dé las pruebas. Yo firmo junto a usted. Es algo gravísimo lo que usted acaba de decir. Si es que es así, estamos peor que en México o que en Colombia. Por favor, presente, presente la denuncia. Eso es todo, compañera presidenta. Pido, por favor, que se someta a votación.